Te quedaste corta con la palabra absurdo, pero bueno, yo les quiero contar lo siguiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó sobre un importante avance en la conservación del oso negro americano en el área de protección de flora y fauna, campo verde en Chihuahua. Esto como parte del monitoreo biológico que se realiza en la región. Los resultados del periodo 2016-2019 indican que esta población es la más abundante para la Sierra Madre Occidental con un estimado de 106 ejemplares. No todos son malas noticias, señores. Y con el fin de mejorar las condiciones físicas y de salud de 113 venados de la especie Axis Axis, asegurados en un ingenio azucarero del municipio de Tenosique, Tabasco, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó el traslado de los ejemplares. Los primeros 59 venados fueron enviados a Culiacán, Sinaloa y los 54 restantes al PIMBS Axis Axis, predio que maneja vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural en Comalcalco, Tabasco.